¡Saco! ¡Saco! ¡Saco largo! ¡Saco! 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 ¡Saco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Saco! ¡Saco! ¡Saco largo! De frente, de frente. De frente, uno que nos sigue. Samuel, Samuel. Samuelito, por él. Sal de acá. Sal de acá. Vamos, vamos, guapos. Dos, cuatro, cuatro. Uno, dos, tres. Guapo sí, patrón no. Guapo sí, patrón no. Guapo sí, patrón no. ¡Sorraba! 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 ¿Por qué? ¡Por qué пох chezlus, por qué chistes. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos mis niños, solo robe el corazón, que los chicos hay que reír, no solo robe el corazón, que los chicos hay que reír. Para todos mis niños, solo robe el corazón, que los chicos hay que reír. Para todos mis niños, solo robe el corazón, que los chicos hay que reír. Gracias. 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 Maestros. A continuación vamos a proceder a romper el champán señores padrinos a la cuenta de tres. 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Enseguida vamos a bauticarle con el nombre de Virgen de Cochalcas a esta humanidad. Están bauticándole con el nombre de Virgen de Cochalcas. 2, 3. ¡Vamos! 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 Familiares, familiares a continuación el brindis de los patrones Papá Luchito Paucal mamá Maribel Lázaro ¡Aplausos para los patrones! ¡Bravo! ¿Quién tiene más hinchas, Luchito o Maribel? ¡Maribel! Los hinchas de Luchito ¡Revo! Los hinchas de Maribel Palabras de la hija, silencio, silencio, palabras de la hija Jennifer Paukart, vamos a recibirme. Primero David, primero David. Yo soy su hijo original, es hijastro, mamá. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos, primeramente agradecer a mi papá y a mi mamá por un logro más que aquí dieron, este humilde casita, y lo han pensado en nombre de la Virgen de Cocharjas de Zapoyanga, creemos bastante en ella. Y nada, ¿no? ¿Sabes qué mamita papito? Agradezco el esfuerzo y la bienvenida que tienen ustedes para que a mi es un hermano de la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores, a continuación, palabras de Jennifer. Delante nada, delante nada. Los aplausos para Jennifer. ¡Aplausos para Jennifer! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, ante todo, muy buenas tardes, agradecerle por su presencia de cada uno de ustedes, y felicitarte a ti mami, a ti papi, por el esfuerzo que hacen por nosotros, y de adquirir esta casita. Tienes muchas felicidades y hay que seguir pintando. Gracias por acompañarnos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡GENI! ¡GENI! ¿Quién tiene? ¡GENI! 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 ¡AMIGA! ¡EL PUER ESTÁ CONTIGO! ¡GENI! ¡AMIGA! ¡EL PUER ESTÁ CONTIGO! Ya se cagaron viajes, gente. no hay cerveza 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 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Los patrones! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludito. 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 ¿Me escucha? ¿El público se escucha? Pero adelante sí se escucha, ¿no? Muy buenas tardes, Zapayanga. ¿Cómo estamos? Arriba la familia Póncar. ¿Dónde está la familia Póncar? Arriba la familia Lázaro. ¿Dónde está? La familiares de mi madrina, Maribel Lázaro. Arriba mi madrina toda una vida. Transportes Luchito Póncar. Salud, padrino. No, aunque estás mal, no vas a chupar. Hoy día vas a ver nomás y nos vas a atender a todos. Hoy día va a chupar David Póncar. ¿Dónde y cómo acabarán? ¿Si o no? Saludos para todos. Jennifer Hermosa. Vamos a tomar. Vamos a bailar. Vamos a invitar un poquito más adelante. Más adelante, por favor, para que salgan en el video, en la transmisión. Todos. Galán, Pucarino, también presente. Muy bien. Es salvo bailando, buscando bailando, llagiados, Estado, Brilliant. Arriba los zapallantiles hermosas. Salud y a mi. Esta primicia, carretera de Lino Bancayo Si me veo llorando, no me sapo que lloro Si me veo llorando, no me sapo que lloro Si me veo llorando, no me sapo que lloro Si me veo llorando, no me sapo que lloro El amor de mi vida, me da cuidado en su bello El amor de mi vida, me da cuidado en su bello Sirveza, arriba, Sirveza, arriba Me pasa arriba Un nuevo te cita, un nuevo te cita, un nuevo te cita, un nuevo te cita, un nuevo te cita Vámonos ríos, se ven los ramos Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Si me he dicho el negro, una besa para que yo lloro Ahí está, mira que hermosa, sigue, 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 el ángel de la flora, sigue, 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 esta mantecida. Carretera de mi mamá y yo, solo tus ojos me gustó Y yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude Y yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude Y yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude Y yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude Y yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude Y yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude Y 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 yo te ayude, yo te ayude ¡Arriba, congreso! ¡Arriba, congreso! ¡Arriba, congreso! ¡Arriba! ¡Puesamos a bosa, bella, bella, bella! ¡Puesamos a bosa, bella, bella, bella! ¡Es la artista del amor! ¡Todo sonido de montaño! ¡Y artista de toda la vida! ¡Adiós! ¡Arriba, congreso! ¡Arriba, congreso! ¡ squadra, bella, 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 bella! Una ronda de música, esta es mi melodía, el grande miestro de la música, de cual la ronda de centro, los aracenos, los aracenos, los aracenos, los aracenos, el barco de barca, este ritmo es el tiempo, cantamos, hoy estoy aquí, Hoy estoy aquí, me didonán, las permettas que estén, estos송adores de la música, del trabajo de la música, este tráfeno, los aracenos, los aracenos, los aracenos, los aracenos, los aracenos, los aracenos, los aracenojam 제대로ino, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No se derrame nada de comerciar, no pensé en que me acabece casi también Ahora dice que el mundo queda de comerciar, no se me pasa que no se me diga Ay vida, vida, pasa que no se me hagamos Porque nadie vive con la mente, así es, nadie tiene la vida comprada Salud, baby, padrino delito, pero saludos, saludos, muchos Cantamos, ojos negros, mi pobre, todo el mundo, mi pobre Salud, baby, padrino delito, pero saludos, 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 salud ¡Suscríbete al canal! 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 La familia Paukar, arriba la familia Paukar, la familia Lázaro, la familia Matías también está por ahí, sí o no, ahora sí, ya todos me conocen, Miguel Artesano para hacerlos bailar, para hacerlos gozar, yo quiero ver que bailen, que gocen, Martita Lázaro, Salucha por la Lucha, Elizabeth Campeán también está por ahí, no sé si todavía está bien, ahora sí maestros de la orquesta por favor, una tercerita más o una entrada como ustedes deseen. Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando. La familia Paukar, arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos. Bailando, gozando, bailando, gozando. Si te vas, por favor, no te vuelvas. Ojalá que nunca te repites, aunque mi serán pues no te mandes Ojalá que tú eres y seas mi feliz, si no vas por tu amor no te vuelves Ojalá que nunca te repites, aunque mi serán pues no te mandes Ojalá que tú eres y seas mi feliz, después si es tu lugar me acerce Tu mamita, tu mamita, tu mamita, tu mamita, tu mamita, tu mamita Ojalá que mi serán, pero te mandes Ojalá que tú eres y seas mi feliz, después si es tu lugar me acerce Tu mamita, tu mamita, tu mamita, tu mamita, tu mamita, tu mamita Ojalá que tú eres y yo, pero te mandes Que tú eres y seas mi feliz, si no vas por tu amor Arriba, arriba, donde están las mujeres, arriba Mujeres, arriba, mujeres, arriba Mujeres, arriba ¡No! Ojalá que tú eres un día muy feliz, te preciaste a mi cariño de ser pobre, que en tu marina pude más de los trapos. Ojalá que mi amor te haga feliz, ya que con tu pobreza nunca lo fuiste. Te preciaste a mi cariño de ser pobre, tu marina pude más de los trapos. Ojalá que mi amor te haga feliz, ya que con tu pobreza nunca lo fuiste. Si te ves, si te ves, nunca vuelvo. Ojalá que el primero te haga feliz, si ahora aguanta suerte de vos, la bonita bichas. Vamos, Lilo y Zona, 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 Lilo y Zona. Porque aquí encima se le despido, y ojalá nunca vuelvas a buscarme, soy el único sopito de mis artesanos. y 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 Esas crees que yo moriría por tu amor, pero te equivocas Así que vas a vivir con ella, yo te voy a llamar y me trae tu alma Esas crees que yo moriría por tu amor, pero te equivocas Así que vas a vivir con ella, yo te voy a llamar y me trae tu alma Amante a mi pierre, sírvete y llena mamá Señor, 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 me trae tus glences arriba, arriba, alto Así que vas a vivir con ella, yo te voy a llamarme por tu alma Esas crees que vas a vivir con ella, ya que vas a vivir con ella Hoy que estoy besándome de la vida,ี raro,mpre más Juras que tu amor mata a través de tu amor, pero te voy a llamarme por tu alma Hoy que captures más la hierba, mi camino Amores y te cuándo de la vida, sírvete y llena website Ahora de mis ángeles en el cielo Suelito artesano Suelito artesano Rey, mi cortesano Empieres Ahora sí, cachito maestro Por favor Ahora sí, cachito y se vienen los previsos De la gente artesana Queremos ayudar también A clínica odontológica Valdín Síguete lleno de mi hermano Bani Guerrero Ahora sí, tómate, emborrachate Ahí está, loco hermosa Loco brinda Popper Ahí vamos disfrutando, mi chico Ahí lo está todo Escucha Escucha La señora Binda Martínez está brindando 15 casas de cerveza a tu hermano Javier Martínez Con tu corazón La señora Binda Martínez está brindando 15 casas de cerveza a tu hermano Javier Martínez Con tu corazón La señora Binda Martínez está brindando 15 casas de cerveza a tu hermano Javier Martínez